Hola Colombia, saludos desde la ciudad de San Pablo en Brasil. Estamos dentro de la Bienal de Iberapuera y estamos recién inaugurada la primera edición de la Campus Party fuera de España. Y tú te preguntarás que estás ahí queriéndote informar de qué es la Campus Party. Bueno, pues la Campus Party es un fenómeno que existe desde hace 11 años, que surgió en España y que es la suma de un movimiento cultural que nació en los albores de Internet. Que consiste en que los jóvenes cogen sus ordenadores, se reúnen los fines de semana, se juntan en pequeños garajes o en las casas y empezaban a instalarlos en red generando pequeñas parties informáticas. Eran como pequeñas fiestas en las que compartían sus ordenadores cuando Internet era casi inexistente del planeta. Eso fue creciendo y de vez en cuando habían macro reuniones. La más grande que existe del mundo se llama Campus Party y como te decía lleva sucediendo 11 años. ¿Qué existe, qué hay detrás de coger tu ordenador de tu casa, coger una tienda de campaña, una carpa e irse una semana con un montón de gente a reunirte, a compartir, como estáis viendo aquí, un montón de experiencias? Pues lo que existen son un montón de áreas temáticas en torno al mundo de la tecnología. Tenemos robótica, tenemos música, tenemos software libre, tenemos diseño, tenemos desarrollo. Tenemos áreas en las cuales hay ciertas actividades, cada una de ellas puedes apuntarte, puedes participar y no solo en un área sino en varias. Te pongo un ejemplo. Imagínate que eres un aficionado a la robótica, pero que nunca has podido iniciarte en ella. Puedes participar en un pequeño taller de iniciación a la robótica o si eres un tipo que ya tiene su propio robot, competir en competiciones de robótica. Y si estás loco por el diseño gráfico, asistir a una conferencia de un prestigioso diseñador o ver cómo se desarrolla un juego o participar en una competición de lo que se te pueda imaginar, pasar por el cerebro y todo relacionado en torno a la tecnología. Por lo tanto es una fiesta de los usuarios de la tecnología. No es una feria del sector TIC con las empresas del sector TIC. No, no tiene nada que ver. Esto es una fiesta de los que son los verdaderos protagonistas de Internet. Los que han creado los mundos virtuales, los que han creado las comunidades tan de moda ahora como Facebook, por ejemplo en Colombia que es muy famosa. Pues de ellos es esta fiesta. Se reúnen una vez al año y a pesar de que tienen Internet en casa, haciendo realidad nuestro slogan y es que Internet no es una red de ordenadores, es una red de personas. Es necesario el contacto. Pasan una semana al año juntos conviviendo, contándose las experiencias, viendo lo que hace uno, desarrollando proyectos. Es muy chulo en Campus Party ver cómo, por ejemplo, ves un chaval que está con su ordenador y alrededor hay un montón de personas viendo lo que él está haciendo. Vas viendo grupos que más allá de las actividades que programa la organización. Pongo un ejemplo, todavía no tenemos cerrado el programa para Campus Party Bogotá, pero os cuento el de Brasil. Más de 200 talleres, conferencias, diferentes, en diferentes áreas. Entonces, aparte de eso, que es un montón, ellos mismos se autoorganizan y vienen a la Campus para reunirse y hacer un taller que se han inventado ellos y que te invitan a participar. Básicamente esto es la Campus Party. Una fiesta en la que aquí en Brasil hay 3.000 personas, en España el año pasado más de 8.000. Y en el próximo mes de junio en Bogotá esperamos, no sé, 1.000, 2.000, 3.000. Veremos cuando abramos la inscripción, que empieza ya, empezamos con las preinscripciones. Cuántas personas logramos reunir en Corferias, compartiendo su pasión por la tecnología y arrancando el movimiento de la Campus Party en Colombia. Te espero. ¡Colombia! 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 Gracias.